¿Yo puedo fumar jucca? ¿Quién dijo que no? ¿Pero para qué yo voy a fumar jucca? Para aparentar, que yo soy un tigreón en la calle, el que fuma más. No, manito, eso no deja nada. Eso es simplemente lo que es enfermedad y calamidad. Porque tu pulmón, ese humo te lo va a dañar. Y después va a estar sufriendo tú, tu papá y tu mamá. Y los bolsillos de ellos, tú los vas a quebrar. Porque ellos van a querer buscar prestados para tu enfermedad, que eres sanar. Por eso, men, ponte a pensar y deja de fumar. Eso no deja nada. Y entrega de tu vida a Jesús, ese vacío que tú tienes, con su amor y su gracia, Él lo quiere llenar. Dios te bendiga.